Desde la parroquia junto al padre Ariel Améndola. Padre, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la actividad que se viene para el próximo domingo es por el Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Lo conmemoramos el día 8 de marzo, así que bueno, estamos todos felices por esta fecha y con motivo de celebrarlo vamos a invitar a todas las mujeres en este fin de semana, en las misas, tanto de sábado como de domingo, para rezar por todas ellas y bueno, también hacer una bendición especial para todas las mujeres que vengan a misa a compartir con nosotros esta gran oración de los cristianos y bueno, y valorar y revalorar el rol y lo que significa la mujer como ser humano, como madre, como custodia también de los hijos y también con el rol importante que tienen en la sociedad. Acuérdense, siempre se los digo que cuando Jesús estaba camino a la cruz, las que estaban con Él fueron mujeres, fueron mujeres. Un grupo de mujeres lo fue acompañando al Señor hasta el lugar de la cruz y bueno, y ellas lo asistían, secándole el sudor y bueno, acompañándola con sus palabras, con su aliento. Así que bueno, desde el punto de vista religioso tienen un valor especial, y para nosotros también por las actividades que realizan en la iglesia, que muchas veces las mujeres, los hombres también, para que no se pongan celosos, pero las mujeres sostienen un montón la vida parroquial. Así que bueno, agradecerles e invitarlas a que vengan ese día para la bendición en la misa. Y en eso va a rondar el mensaje, en darle el valor que corresponde a la mujer. Exactamente, en revalorar a la mujer en la sociedad, ¿no es cierto? Como se lo está tratando de hacer en estos tiempos, que me parece lo mejor que podemos hacer. Lo digo yo, varón, pero lo remarco porque mi madre es una mujer, ¿no es cierto? Y bueno, entonces también por ese lado viene, ¿no? Padre, también están trabajando con todo el grupo de la parroquia para lo que será la cena de San José y el festejo del cumple. Exactamente. Estamos ya en la recta final hacia la cena, la gran cena de San José, que se hace en la parroquia desde hace varios años, ya con los sacerdotes anteriores, se viene realizando. Bueno, se le suma que justo mi cumpleaños es el 14 de marzo, así que aprovechamos el 19 de San José, el 14 de mi cumple. Bueno, el 14, el sábado 14 a las 21 y 30, tenemos la cena aquí en el salón parroquial. Vamos a estar, no importa si hace calor, tenemos aire acondicionado, va a ser el menú full, es decir, que también incluye la bebida, ¿eh? No hay que preocuparse por nada, más que venir con ganas de disfrutar y un platito, después del resto nos encargamos nosotros. Y hoy, otra actividad, otro viernes de Viacrucis, donde también tendrás actividad en Centeno. Exactamente, realizamos Viacrucis, tanto acá en San Genaro, va a ser en San Cayetano, a las 20 y 30 horas, y en Centeno, en una esquina de un barrio de allá de Centeno, a las 19 horas. Voy a tratar a ver si puedo llegar a Centeno. Algo que me quedaba, el valor de las tarjetas de la cena aquí en la parroquia, para el 14 de marzo es de 500 pesos para mayores, recordamos que incluye la bebida, y 250 para los menores. Por si alguna familia quiere venir, la tarjeta menor que no cueste tanto, cosa de que no se queden sin compartir con nosotros. Pueden contactarse con Eduardo Castaño, buscarlos aquí a los integrantes de la comisión. Exactamente, Eduardo Castaño es un poquito el que está ahí con todo esto de las tarjetas, también Lali Venencia, y cualquier miembro de la comisión. Padre, ¿qué respuesta está recibiendo de la comunidad en este inicio de cuaresma, en estas actividades que hoy en día realizamos? Bueno, muy bien, con todo. Realmente el inicio de la cuaresma ha despertado a todo el mundo. Si bien veníamos de enero y febrero, que es un poquito complicado por el tema de las vacaciones, porque los chicos están en casa, hay que atenderlos, y también nosotros paramos un poco las actividades, con motivo de lo que acabo de decir. Pero ahora, gracias a Dios, estamos volviendo otra vez a la normalidad, diríamos, con todas las actividades que nos propone la parroquia, la capilla, lo mismo en Centeno. Y en cuanto al catequesis, ya con el comienzo, muchos chicos nos contaban la semana pasada. Muchísimos chicos. Tuvimos, gracias a Dios, reunión de padres y niños, con unos encuentros de cuaresma del día martes a la noche, el miércoles a la noche también. Así que bueno, estamos muy contentos, porque en masa la gente ha venido. Y bueno, nosotros nos ponemos felices porque, bueno, estamos en la, qué sé yo, en la conducción de una comunidad. Pero al que se le dibuja una sonrisa es a Dios.